Bueno, una tipología importante de la Revolución Industrial es la Feria Internacional o la Exposición Universal. Que como todos sabemos, mal que nos pese, o algunos, ¿no? ¿Dónde comienza todo? ¿En qué país? ¿No es cierto? En Inglaterra, ¿no? Que para nuestro país, para mucha gente es mala palabra, porque por supuesto que constitucionalmente se dice que las Malvinas son argentinas. Pero la Revolución Industrial, en la industria textil, en la industria de transporte, empieza en Inglaterra, ¿no? Entonces la primera Feria Universal, Feria Internacional, también comienza en Londres. Fíjense el pabellón del Crystal Palace, llamado así porque es un palacio hecho de hierro y vidrio, en la época de la Reina Victoria, una construcción que Paxton realiza en forma seriada y modular, porque era para armar y desarmar rápidamente, y que va a alojar los productos industriales que se empiezan a difundir. Yo les quise poner esta galería en particular, que es donde se venden productos artísticos, ¿no? ¿Cuántas esculturas secuestres querés llevarte a tu país? ¿Cinco? Bueno, te fundimos cinco, ¿no? Se hace un molde y se empieza a vender productos artísticos en serie, en fundición de hierro. ¿Cuántas fuentes tenemos acá en Buenos Aires hechas en fundición de hierro? ¿Y cuánta ornamentación pública hay hecha en fundición de hierro? Hay tanto que hay un catálogo que editó el gobierno de la ciudad, que ustedes pueden consultar en cualquier biblioteca municipal, que es la guía de decoración en fundición de hierro. Muy interesante de ver y de apreciar. También esculturas se podían comprar para decorar, imagínense que estaban naciendo un sinfín de repúblicas en el siglo XIX, entre ellas nosotros, ¿no? Algunas prósperas que empiezan a decorar su espacio público, de manera tal que la industrialización también atañe a nuestro curso, a la historia del arte. Bueno, pero estamos hablando, no nos perdamos, de las ferias internacionales, como tipología de la revolución industrial. Otra exposición universal muy importante que se va a hacer en Francia, muchos años después de la de Londres, y hay muchas entre una y otra, ¿no? En distintos países. Es la exposición universal del centenario de la revolución francesa, donde Francia presenta la Torre Eiffel, como elemento propio de la arquitectura industrial y de los avances tecnológicos para la época. Nuestro país va a estar representado, recuerden que nuestro país era muy próspero en aquella época, era un destino de la emigración europea importante, en algunos momentos fue el segundo puerto de recepción de inmigrantes después del de Nueva York, Buenos Aires. Entonces nosotros vamos a mostrar nuestra prosperidad con otro stand o pabellón, mejor dicho, que es el pabellón del centenario, que creo que ya lo hemos mostrado, ¿no? Pero se los muestro porque esto también está construido en hierro y era desmontable, a tal punto que lo armamos en París, en la misma exposición donde Francia presenta la Torre Eiffel, después lo desarmamos y lo trajimos acá a nuestra ciudad, lo armamos en Plaza San Martín y estuvo muchos años sirviendo como Museo Nacional de Bellas Artes hasta que en la década del 30 se desarmó definitivamente con la ampliación de la Plaza San Martín en retiro y se perdieron las partes, pero las esculturas de las esquinas ustedes las van a poder ver en distintos lugares de Buenos Aires. Pero bueno, este es nuestro ejemplo de esta tipología de las ferias internacionales. En nuestro caso es un poco más anticuado que la Torre Eiffel de París porque todavía lo vestimos de viejo, está vestido de eclecticismo, de mezcla de estilos, ¿no? Pero es una construcción también que fue importante desde el punto de vista de lo que es la arquitectura que se armaba y se desarmaba por una feria industrial. Bueno, entonces, bueno, si no pueden irse a ver la Torre Eiffel a París, se van al Jardín Botánico y van a ver algunos invernaderos, que tienen esta estética propia de la época en hierro y vidrio, ¿no? Interesante de ver. Si bien no corresponde a un pabellón de una feria internacional, es de menor escala, pero podemos tener una idea de lo que era esta cuestión de la construcción en hierro y vidrio en el siglo XIX. Gracias. 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 Gracias.